En el parque Rodó festejó el City, victoria de Montevideo City Torque 2 a 0 sobre defensor con goles de Lucas Rodríguez y de Franco Pizicillo, además el arquero. Christopher Fiermarín le contuvo un penal a Ignacio Colombini cuando estaban 0 a 0. Torque llega a 7 puntos y queda 3 de líderes rentistas. La verdad que es un partido lindo, sabíamos que era arrancar ganando para todo esto de la vuelta y todo lo que había pasado y lo que hemos laburado todo este tiempo que no podíamos entrenar. Un lindo premio para todos nosotros y bueno, me parece que fue un partido que nos merecimos. Hay que preguntar del penal, te adelantás, le pega mal, la atajás bien, no es el primero que atajás. Sí, me adelanté, la verdad que no me di cuenta, pero me parece que no le pega bien, pero por suerte le puede vinar el palo. ¿Cuánto llevas? ¿Penales? Yo como 4 o 5, sí, en total. Yo creo que fuimos más oportunos, pegamos justo, el penal que ataja Cristo ahí fue clave porque nos dio fuerza para seguir adelante, seguir haciendo nuestro juego y fuimos oportunos en las jugadas que pudimos concretar, lo hicimos y bueno, después nos fuimos soltando a poco. Franco, ¿cómo viviste desde adentro esta nueva normalidad? ¿Partió a puertas cerradas, sin gente, cómo se vio? Y fue algo extraño, ¿no? Porque que venga la gente es lindo, que acompañen, es muy bueno, pero fue raro, pero no vamos a tener que acostumbrar porque hasta que no se sabe cuándo va a ser así. En el charrúo repartieron unidades Progreso y Fénix, empate 1 a 1. Gonzalo Andrada anotó para el gaucho del Pantanoso, mientras que Mauren Franco para el equipo de Juan Ramón Carrasco. Además, Nicola Pérez le atajó un penal al propio Franco. Con este resultado, el equipo de Progreso llega a 6 unidades en el campeonato, mientras que Fénix, que no ha podido ganar, tiene 3. ¿Qué pasó en el penal? ¿Protestaron ustedes por el rebote que no pudieron terminar convirtiendo? No, el árbitro avisó que no iba a haber rebote, nos pareció raro. Yo la verdad que no estaba al tanto de eso que está en el reglamento, después me explicaron de que sí. Y bueno, me parece un poco ilógico, ¿no? Porque si ellos cortan, la pelota se va afuera, entiendo, pero bueno, avisó y no queda otra que aceptar. Como vimos todos, ni bien empezó el partido, tuvimos una distracción que nos costó carísimo. Después, pienso yo que dominamos el partido, tuvimos nuestras chances de gol, pudimos concretar, pudimos empatar y creo que si nos hubiésemos ido con la victoria, hubiese estado justo, digamos. 6 puntos, vienen invictos, están a 4 de rentistas. Sí, bueno, es atípico ahora, todos sabemos, pero estos dos meses que tuvimos entrenamiento, se pudo entrenar bien, tuvimos muchísimos amistosos también como para ponernos a punto de vuelta. Y creo que, bueno, este partido estuvo bien porque se sumó, así que bueno, ya esta semana empezamos a pensar en cerro para volver a sumar.